Voy a empezar con el rey Hasta el lunes Asesina Asesina ¡Y ahí va! A ver mi vida, le echaba las piernas Bandeguita dentro y poste esa cueva Y ahora mételo Sácalo, mételo Méselo dos veces Sácalo dos veces Mételo cinco veces Y ahora a la llanta Mételo Sácalo, mételo Sácalo, mételo, sácalo Mételo, mételo, mételo Mételo, mételo, mételo Mételo, 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 mételo ¡Vocina! ¡Rasi donde andas!